estoy confundido para la súper súper venganza quiero 20.000 likes repito 20.000 likes para la súper venganza y todos suscritos bienvenidos chicos a un nuevo vídeo hoy se viene una bromita bastante fresca ya que judith se ha pasado un poquito conmigo traigo a mi acompañante aquí a mi mejor amigo álex para que me ayude en esta bromita y darle mucho amor de mi parte y nada he pensado chicos que una de las bromas que podría hacer es que ha pasado algo entre nosotros que pasamos mucho tiempo juntos y que me estoy planteando mi homosexualidad vale judith pensar que viene ahora a mi casa que hemos quedado solo conmigo no se espera ni que alex esté en mi casa así que ya de primeras va sospechado algo raro y pues nada le vamos a decir que tenemos que contar algo y que ha sucedido algo entre nosotros que por cierto tenemos que inventarnos una historia que los dos sepamos ese ese va a ser el problema porque nunca he hecho una broma lo tengo que decir aquí públicamente nunca he hecho una broma y la verdad estoy un poco nervioso tienes que improvisar sobre la bolsa y si yo di preguntar hay que responder mi primera broma por favor no paséis conmigo vale pase y no paséis con él bueno que nos tienes que pedir una cosa importante muy importante que es que es tan importante lo primero que es lo que todo el mundo suscrito ahora mismo lo primero me suscribo y no vale solo con suscribirse explicado esto ahora vamos a ver dónde escondemos la bueno el teléfono porque estamos grabando con el teléfono porque la cámara de judith y no la tenemos así que estamos grabando con el teléfono a ver dónde lo podemos esconder y nada esperemos que salga todo como lo planeamos así que vamos a ello mano por favor vale chicos creo que vamos a dejar el móvil aquí en negro las cajas que hay en el fondo son negras llegamos la de puta madre y a ver el foco hemos pensado en dejarlo si pregunta estábamos haciendo tiktoks no hay ningún móvil aquí ni nada lo que puedo poner el mío puede poner el suyo y hace como mejor se piensa que está grabando con tu móvil bueno pues lo voy a apagar yo creo que no hay móvil no tiene por qué sospechar pero bueno foco lo dejamos encendido porque da luz siempre va bien y nada que no tampoco nos podemos reír hay que hacerlo súper serio como como se ponen la ayuda y cada vez que se va a enfadar seguro porque que no se va a esperar nada de agua aquí como se lo puede tomar bueno chicos vamos a esperar que salga desearnos suerte por favor todo perfecto que no se dé cuenta de nada y desearnos suerte chicos acabo de abrir la puerta de abajo está subiendo por el ascenso en el móvil aquí es súper súper nervioso serios 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 voy a coger las piernas así madre mía madre mía está el caer bueno a ver que también le voy a decir que se lo tiene que tomar con humor porque tampoco puede ser tan serio todo hola 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 está aquí el Alex hola qué cojones qué haces aquí porque le he dicho de quedar no lo habíamos quedado tú y yo no pero para que quedemos los tres no no así grabábamos alguna cosa claro y por qué no me avisas si hemos quedado tú y yo por qué no me dices nada pero porque ha sido la última hora que estamos hablando por whatsapp y y no me puedes avisar o qué si a ver creo que te iba a avisar porque te lo iba a decir ahora a ver no pasa nada tampoco pasa nada a ver qué qué hace el foco en ese día porque estamos grabando TikToks ah pero hace cuánto estás aquí a ver media hora no me dices nada yo flipo no Javi a ver es que a ver media horita que tampoco hace nada o sea que ha de llegar pero a ver que eso no es lo importante no no es lo importante a ver que tenemos que tenemos que contarte algo qué no que ya me has enfadado que encima ni me avisas a ver bueno bueno eh que ojé a ver eh es que es muy en fin quieres que comience por el principio no me vengas con rollo Javier para empezar habíamos quedado tú y yo no sé qué hacer aquí a ver no te enfades se lo vamos a contar desde el principio vale vale me voy a decir pues el otro día estábamos en mi casa estás con otra no 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 tranquila no tiene nada que ver con eso te acuerdas que el otro día vino Javi a mi casa y hicimos como una mini fiesta mini cena así vale pues estábamos jugando un juego que es este de las preguntas y quién es más probable o cuánto que bueno que nos tocó darnos un pico sí que tampoco pasa nada o sea dos picos un pico de amigos tampoco pasa nada vale y nada pues nos lo dimos tal en plan muchas risas sí no hasta ahí todo bien muchas risas vale el problema vino después qué problema es que no es fácil contarlo sabes Jodid en plan no o sea realmente ni yo sé ahora mismo si es lo que siento es que es dura pero es muy difícil bueno que nos dimos nos dimos el beso total que cogimos y lo hablamos después y y nos gustó a los dos o sea nos gustó pero en ese momento no lo sabíamos Jodid no lo sabíamos no nos gustó pero se notaba algo algo había ahí en el ambiente es que realmente el Ares no tiene problema en esto porque él es soltero pero yo te lo quería contar a ti porque como somos novios pues yo me comencé a despertar unos sentimientos que no había sentido hasta ahora y creo que así sé que es duro y de esto pero a lo mejor puedo ser bisexual o homosexual la verdad la verdad o sea creo que me gusta y te ríes no a ver es que es que es una situación ¿y tú que vas a llorar? estoy a punto es que a ver es una situación ¿y tú también vas a llorar? es que escúchame Jodid yo nunca me había enamorado nunca 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 me había enamorado y a él tampoco le toques que no toques a mi novio que no peleéis por mí que haces a ver no, ni a ver ni mierdas es que no decido que me estás contando no decido yo sobre mi corazón no, decido yo ay que es difícil para mí pero pero estoy dispuesto a a estar con los dos hasta luego igual que he venido me piro venga es que no, no, no no me voy a salir no me voy a salir no podía aguantar no podía aguantar que no les ha ido a mí les ha ido no, no se ha ido o sea, les ha ido pero no se ha ido sí, sí, sí dos mil años más tarde vente, va bueno, venga, va, va que no, que no, Javi siéntate, siéntate vamos a ver que no, que yo no tengo nada que hablar contigo ni con el otro nada a ver a ver siéntate siéntate, cariño ¿caricio? no, no bueno sé que es difícil sé que es difícil tú cállate porque contigo no quiero ni hablar no te quiero ni ver es que tú te podrías hasta ahí porque tú no habías ni quedado con nosotros no sé qué coño pintas aquí a ver, gorda ni gorda a mí no me llames ya nada más cariñoso en tu vida estoy confundido ahora mismo no sé si me gusta más él ¿el ruleto? ¿qué es? ahora mismo no sé si me gusta más él o tú entonces yo quiero pues ya está lo hemos dejado te piras con él y hacer tu vida feliz ya está no, ya está lo hemos intentado hemos intentado que lo entiendas asco pero yo quería probar con los dos y al final es donde tire mi corazón es que tú tampoco me pones las cosas muy difíciles es que no ayudas que te calles yo es que no es muy difícil que no le toques es difícil llora, llora que es lo único que te mereces es que yo no puedo verlo así no puedo verlo así pues te piras porque tú no sé qué coño pintas aquí bueno, pues ahora mismo ahora mismo pinto más que tú pinto más que tú ahora mismo pinto más que tú te comes una mierda no quiero discutir que te la comas pero mira cómo está ¿eh? y tú sin hacer nada que te calles es que es lo único que se merece tú te piras que no pintas nada me das asco es que no sé qué pinto ya vas aquí me piro y se acabó que no quiero estar ya contigo quiero estar con él adiós no me vengas a buscar ni me vengas de nada es una broma es una broma ven, ven, ven ven mira 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 que tengo que mirar que tengo que mirar más la cámara la cámara la cámara del móvil el móvil está ahí ahí tío las cajas te la has tragado no parale qué vais pero de qué vas bueno vamos a aplicárselo un poco y nos vamos a meter el móvil aquí a ver chicos ya se lo hemos contado un poquito a Judith le hemos dicho que teníamos cara de gastarle una bromita que estaba todo preparado para ella. Y es que no has dudado no has dudado de que yo sea homosexual o bisexual. A ver, no sé un poquito de plumilla un poquito, un poquito A ver, a mí en la vida o sea, en la vida, he quedado con Javi y se ha presentado a Alec, ¿sabes? O sea, nunca. Y menos que Javi no me avisara, o sea no se me ha pasado por la cabeza que fuera broma. A lo mejor sí, porque digo ¿qué estoy contando? Pero como nunca me había avisado no sé, ¿sabes? O sea, yo creo en mi mente se pasaba por la cabeza que si fuese una broma o algo al menos yo ya sabría que Alec estaría aquí ¿sabes? Pero al hacerlo tan inesperado, pues yo qué sé, me lo he creído Y quiero dejar claro que a mí las parejas homosexuales me encantan Amor por ellos, ¿vale? O sea Sí, sí, a ver, pensadnos, son otros chicos que hemos hecho la broma, pero lo mismo, o sea Simplemente, obvio, pues me enfadó con él porque A mí me daba miedo que liaras aquí un pollo y yo decía ¿Qué hago yo, sabes? Y para la broma al principio Había un montón de momentos, bueno, luego los veréis que me he tenido que poner para allí porque no podía Digo, wow Ya, yo he habido momentos que casi me río, ¿eh? Lo he pasado muy mal, ¿eh? Pues yo no, yo sí que lo he pasado mal Sí que lo he pasado mal yo Vale, bueno chicos, por si queréis la super venganza porque esto ha sido una de las peores bromas que Javi me ha podido hacer. Así que para la super super venganza quiero 20.000 likes Repito, 20.000 likes para la super venganza y todos suscritos Así que, vuelvo a enfocar Así que nada chicos Si queréis más bromitas de Alex y mías o, bueno vosotros mejor no me hagáis ninguna broma Pero si queréis darnos ideas lo podéis dejar abajo en los comentarios ir a nuestros Instagrams que los vamos a dejar por aquí todos, sobre todo el de azul este es bastante chulo Y nada, un besito muy grande a todos los que nos veis Y nos vemos en mi venganza hoy hoy